Desde que salió a pelear con Canelo Álvarez No hubo ningún tipo de intención por derrotar a Canelo Álvarez Todo lo contrario a lo que se declaró pre-combate Porque todos sabían el favoritismo hacia quien iba perfilado A Canelo Álvarez, ampliamente, abrumadoramente Pero se dijo por parte de los medios Vox Time, un saludo estimado Vox Time, bendiciones, gracias por estar aquí Un abrazo, bendiciones Se dijo por parte del equipo Con el mayor respeto Por supuesto, no le puedo echarle la culpa al equipo Ni al señor entrenador Porque a veces se le echa la culpa al entrenador Yo, aquí realmente Con el mayor respeto, vuelvo y repito Estoy descargando contra el boxeador Porque la gente dice, el entrenador El boxeador es el que desarrolla la pelea El que quiere o no hacer una pelea El que quiere fajarse o no El que quiere perder o ganar Y parecía ayer que Yildirim quería perder No sé, fue perdido ya Fue a cobrar Eso yo no he visto que mucha gente lo haya dicho Por ahí, en las redes más o menos Pero nada, hay que decir lo que se apreció ayer Todo fue contrario a la expectativa Porque una cosa es que tú seas favorito Y tengas un favoritismo abismal Y otra cosa es Que tú no hagas el mínimo esfuerzo El más mínimo esfuerzo Por al menos Dar batalla Señores, eso es inaudito Eso es inconcebible Realmente Es inconcebible ¿Cómo vas a venir a Miami? A bajarte con Canelo Y lo que vas a tirar A lanzar Dos derechas Dos derechas El señor entrenador Díaz Hizo declaraciones Que la pelea A él hasta cierto punto Después voy a decir algo sobre él También Pero Hasta cierto punto El boxeador lo hizo quedar mal Él dijo Estaba casi seguro En infinidad de entrevistas Que Gildirim iba Venía aquí a Miami Arrancarle la cabeza a Canelo O que a Canelo Se la arrancara a él Y lo que vino a tirar Un par de derechas Una Que le dio a los brazos de Canelo Y la otra Que Canelo Pasó el golpe ese Y Lo reventó con un Con un golpe En contra golpe Yo no sé Yo no sé si era Miedo Que le tenía Como dicen por ahí El mismo Canelo Lo ha dicho Que a lo mejor Sus rivales Se sienten con miedo Ante los contradores Pero entonces ¿A qué vas a venir aquí? A sentir miedo Y a no pelear Y hacer quedar mal A las palabras De tu equipo De tu entrenador Señores Eso es Inconcebible Hay que perder Hay que venir a ganar Hay que O perder con decoro No así No así Le hablo